Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy estamos en Hearth of Iron 4 con Finlandia en, bueno pues, la Segunda Guerra Mundial y os preguntaréis, ¿por qué con este país? Bueno pues efectivamente con este país principalmente porque es un país pequeño un país que no habíamos utilizado nunca, nunca, nunca y un país que me llamaba bastante la atención para cogerlo, para unirlo pues por supuesto al bando fascista, aprovechando que es uno de los, bueno de los bandos que más población reclutable puede tener en principio vamos a organizar un poco esto, vamos a crear algunos convoys porque lo que es la flota va a ser imposible vamos a estar totalmente aislados y vamos a empezar a unirnos al fascismo, pues de buena manera la verdad ahora mismo está complicada la cosa en el sentido de que no tenemos apenas fábricas, de hecho me estoy gastando una cantidad de fábricas que es increíble tenemos 18 divisiones para empezar, cosa que bueno pues está bastante bien, no me puedo quejar vamos a meter a un general, de hecho creo que el otro es mariscal de campo, ¿puede ser? no, son dos generales, los puedo promocionar pero en principio son dos generales y bueno pues una de las cosas que me apetecía hacer básicamente es, bueno pues lo primero, he intentado jugar esta partida antes y me ha saltado una guerra civil que quiero intentar editar a toda costa entonces vamos a ver que tal porque es que puede ser bastante interesante creo que había un evento que te dejaba digamos, bueno pues no meterte en esta guerra bueno chicos pues además de hecho os quería comentar también aprovechando un poco el vídeo deciros que probablemente voy a estar bastante bastante liado este mes de octubre y no voy a poder subiros sobre todo a finales de mes en torno al día 20 y 30 o 20 y... sí, 20 y 30 aproximadamente porque bueno incluso 18 o 30 más que nada porque me voy de viaje y voy a estar dos semanas un poco pues viajando por Europa así que va a estar bastante complicado es posible que entre medias sí que hagamos algo principalmente porque voy a tener tiempo pero también es posible que no podamos entonces yo os lo dejo ahí creo que puede ser bastante interesante lo que pueda salir de ahí de hecho mi intención ahora mismo es bueno pues subiros algunos vídeos y hacer algunas cositas de este estilo en cuanto a lo que es el tema de bueno pues en cuanto es a lo que el tema de vídeos y de vlogs que os quiero subir uno de cada sitio porque me voy a ir a Roma que me voy con un amigo de toda la vida y luego me voy a Atenas con unos compañeros de trabajo de Iberia que bueno pues la verdad que tenían bastantes ganas de ir yo tengo ganas de ir también y viendo que no va a ser un viaje muy caro pues son cuatro días en cada sitio o algo así aproximadamente pues me voy una semana y entre medias sí que tendréis vídeos, directos y tal porque realmente en octubre no voy a hacer nada entonces bueno pues o sea esos días quiero decir de la universidad voy a pasar un poco a no ser que sean prácticas y cosas así que tenga que hacer que sean obligatorias entonces bueno pues nada chicos yo simplemente es para que lo sepáis creo que también en cierto aspecto formáis parte de mi vida porque bueno pues dedico un tiempo a vosotros y considero que los que me veis y los que más me apoyáis considero que tenéis el derecho de estar bueno pues bastante informados vale voy a dejar esto así porque supongo que irá mejorando la eficiencia uno y ya está vale voy a hacer el política de Ford porque así cojo al consejero fascista y supongo que en cuanto pueda pues intentaré intentaré mejorar todo esto para que no haya una guerra civil vale vale a ver que es esto bueno proclamar Nordic Unity que eso así que me vendría de puta madre vale pues voy a meter al demagogo fascista tenemos de momento a Costi Calio y bueno pues la verdad que empezamos un poco como la mierda la verdad hay que decirlo tenemos vamos vamos a ir reduciendo poquito a poco el tema de las armas de hecho me está poniendo que 439 37 y tal pero también es verdad que es que lo que estoy haciendo es entrenar como regulares a muchas de las tropas entonces prefiero tener unas tropas entrenadas un ejército regular que pueda hacer frente a los rusos que aunque sí que es verdad que cuando nos ataquen en el año 39 ellos van a tener una penalización bastante grande yo mi intención es intentar derrotarlos individualmente las divisiones finesas la verdad que son bastante malas tenemos esto y lo único que tiene es atrincheramiento de hecho esta es la buena la mala bueno la otra es esta que en realidad no tiene mucho más o sea dan pena entonces bueno vamos a meternos un poco con el tema del fascismo vamos a meterlo de la industria dispersa y vamos a mejorar un poco bueno pues bueno la guerra civil española que no nos interesa vamos a conseguirlo en las compañías de mantenimiento parece ser que el tema de la guerra en la etiopía ha terminado ya se la han anexionado bueno pues ahora la república parece ser que lo está haciendo bastante bien joder está pegándole una paliza en Aragona acojonante de hecho la otra vez que he intentado grabar como curiosidad la república ha durado como hasta el año 38 aproximadamente de hecho en la provincia de Barcelona de Cataluña de Catalonia como se diría en inglés Cataluña ha resistido pero sí que es verdad que el resto del país lo han perdido en cosa de un año y medio aproximadamente entonces bueno vamos a meter a un a ver a este por ejemplo y bueno pues aprovechando que tenemos lo del foco del nacionalista me gustaría mirar los eventos creo que necesito hacer esto sobre todo para que no haya una puta guerra civil ¿sabes? no me acuerdo exactamente porque dice we have no time to wait no tenemos tiempo que esperar los cambios en las mentes de las personas no sé we must force bueno técnicamente es que esto es prepararse para la puta guerra civil yo no quiero hacer eso de hecho no me interesa nada bueno parece que mirar a Zaragoza es que es increíble ha caído el norte eso sí van a redirigir tropas y probablemente se vea traducido en un en un golpe bueno Madrid la zona del norte ha caído parte de ella desde luego y en Aragón pues la cosa va bastante bien vale voy a intentar meterme con esta esto de aquí open up political discourse porque yo creo que lo que bueno de hecho lo que me está diciendo porque ya sabéis que mi inglés no es perfecto pero dice we must open up si quiere aceptar los diversos puntos de vista en el gobierno perhaps this will eventually make it possible to affect the peaceful en principio no debería de haber ningún problema pero bueno lo vamos bien están aguantando aquí macho en la zona de Cantabria pero de manera increíble vamos a mejorar esto de momento tenemos 1,4 tampoco está mal también es verdad que el fascismo está creciendo en cada 10 días un 1% y eso es es bastante vale ya ha caído el norte por lo que parece y eso se va a ver traducido en en un avance en Aragón vamos te lo digo yo la república siempre que gana es porque la IA se lanza al ataque le hacen 400 bolsas acaba perdiendo prácticamente todo y bueno vamos si hacemos el militarismo podemos empezar a meter a crear unidades entonces en ese aspecto creo que me va a valer la pena sabéis bueno pues un poco mejorar vamos a hacer el tema de lo de esto del militarismo y tal antes que las fábricas si porque si no algo va a ser bastante complicado veis en Aragón bueno en Extremadura están palmando parte cosa que me sorprende mucho aquí también parece ser que están avanzando y luego pierden y así todo el rato hay unos combates generalizados y las dos ofensivas se están centrando en Extremadura y la otra se centra en Aragón con un poquito de suerte para los republicanos la bolsa de Aragón va a ser derrotada y como efectivamente acaba de suceder y en Extremadura habrá un contragolpe bastante grande por parte del gobierno para intentar tumbar y partir como intentó de hecho no sé si conocéis el plan P es un plan que se intentó llevar a cabo durante el año 39 pero que se pretendía haber hecho antes que es un poco una sí es un intento por parte de Rojo de Vicente Rojo de partir el territorio vamos iba a decir fascista pero autodenominado nacional en dos entonces bueno vamos a hacer esto 19.000 ¿qué os iba yo a decir? sí pues que seis divisiones están bien vamos a hacer tres vamos a parar de entrenar las tropas y bueno tenemos 4,4 así que bueno parece ser que sí el plan P está surgiendo surgiendo efecto y en la zona norte también más o menos están es que están a punto de llegar a Valladolid vamos a intentar hacer esto sobre todo ya en el año o sea ya en cuanto pueda tenga 75 de poder político lo hago ahora mismo me está dando un poco de miedo porque en Extremadura sí que es verdad que la mayor parte es todavía de los sublevados pero tiene toda la pinta de que como cierren por aquí los han reventado necesito esto vale y bueno chicos pues este episodio la verdad que tampoco tengo intención de que dure demasiado tengo que mencionaroslo principalmente porque considero que es importante para bueno pues para la serie que me deis vuestra opinión en el primer episodio porque de hecho es probablemente una de las cosas que más que más me llama la tele vamos que más me gusta eh descrito al gobierno whole national referendum el IKL este vale pues puedo hacer el referéndum si ahorro poder político hago el referéndum y me vuelvo fascista sin que haya ningún problema es que antes he esperado mucho y es algo que no se puede hacer vale vamos a mejorar esto por último y ya está bueno como veis en Extremadura de momento la cosa va más o menos y en Andalucía pues han recuperado parte también a ver este tipo de cosas a mi me gustan me gusta mencionarlas pero desde luego vale esto ya está pero desde luego también hay que destacar el hecho de que pues bueno todavía tienen fuerza los otros si parten el territorio en dos lo mismo si pero parece que se van a quedar ahí mucho tiempo lo bueno es que Zaragoza bueno Zaragoza ya está entre las cuerdas así que si cae Zaragoza van a hacer bastante pupa de hecho incluso si hacen una bolsa también tiene buena pinta entonces bueno vale ya estoy sacando algunas divisiones estoy sacando las divisiones que más armas tienen también os lo digo porque cada batallón son como 600 creo más o menos estoy sacando muchas divisiones de hecho voy a sacar como unas ocho de estas tengo el cincuenta y nueve por ciento pues nada así es como me he hecho fascista sin perder ni una maldita división great voy a empezar a justificar un objetivo político yo creo que lo podía haber hecho un poco antes la verdad lo que pasa es que ahora me están metiendo todos aquí en plan me la van a liar voy a empezar a crear un objetivo político ya y ahora mismo las divisiones estas son las que me interesan a mí espérate no 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 me interesa esto esta es la que me interesa y bueno ya en el año 37 pues la verdad que hemos sido bastante mejor que la primera y bueno chicos pues espero que os haya gustado espero que le deis un buen like al vídeo y nos vemos en el siguiente episodio chao chau chau